¿Mamá? Ahí estás. ¿Se puede saber qué te pasa? Lucy dice que no quieres comer. Y que entre ayer y hoy te has tomado un medio frasco de calmantes. Quiero estar sola, por favor, Catalina. ¿Estás así por lo de María Gracia? Ya te dije que yo me voy a encargar, que no te preocupes. Ya, ¿está bien o qué? ¿Es lo único que me vas a decir? Con todo esto yo debería estar peor. O el pobre de Max. Pero es tan inteligente que ha preferido no dramatizar como debe ser. Mamá, estoy hablando sola como una loca. Tenemos 50.000 problemas en esta casa y tú estás sentada ahí lamentándote de ti misma. Ya, ¿en serio? Por favor, dime algo. Murió Felipe. Mi Felipe. ¿Cuándo? ¿Estás así por eso? Estaba enfermo. ¿Qué tenía? No tengo ganas de hablar, de verdad. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago? Voy a tener que llamar al idiota inútil de Jiménez. Capitán Jiménez, ¿cómo está? ¿Cómo estás? Sí, ¿qué tal? Ah, qué bueno. Yo aquí molestándote porque, bueno, tú que eres tan inteligente, tan capo y que sabes perfectamente todo lo que ocurre en esta ciudad si yo necesito que me des una información. Así es. Necesito saber dónde está, en qué cárcel está el hermano de Leopoldo Ramírez. Así es. Exactamente. Gracias. Y que sea lo antes posible, por favor. Catalina. Ay, no puedo. Ay, no, no puedo más. Felipe. Felipe, Felipe, perdóname, por favor. Perdóname por todas las mentiras. Todas. ¡Lucy! En esta casa solo hay mentiras. Así que Catalina Avicef ha venido a verme. ¿Qué quieres? ¿Para qué has venido? Sé que no quisiste aceptar el dinero. Yo mandé a Leopoldo, habla con... No me interesa la plata. Pensé que él te lo habría dicho. ¿Entonces qué quieres? Quiero salir de este lugar. Quiero ser libre. Ok. Perfecto. Pero para eso vas a tener que hacer algunos trabajitos. ¿Te interesa? Claro. Me gusta oír eso. Excelente. Si los cumples, te va a ir muy bien. Qué raro. Mi taxi aún no llega. Por fin. ¿Taxi para Max Concha? Sí, joven. Pasa adelante, por favor. Pero... Vamos, tranquilo. Vamos. Hola, Max. Max, déjame salir, por favor. Max, tranquilo. Tranquilo, por favor. No pasa nada. ¿No te acuerdas de mí? Sí. Sí me acuerdo, pero... No entiendo. ¿Qué desea? ¿Quieres hablar con mi papá? No, no, no. En realidad, eh... He venido a hablar contigo. Y también quiero conocerte más. ¿A mí? Dime, Max. ¿Tú sabes por qué estoy aquí? Ya sabes lo que quiero. Nada más. Ok. Perfecto. Yo me voy a encargar de tu salida. ¿Es en serio? ¿Puedes sacarme de aquí? Ya te dije que sí. Tú tranquilo. Vas a salir. Pero eso sí, ¿ah? Yo ordeno y tú cumples. ¿Entendido? No hay problema, jefa. Soy un profesional. Apenas pises la calle me buscas. ¿Entendido? Como usted diga, jefa. Voy a ser libre. Y todos los que me la hicieron... ...la van a pagar. Todos... ...la van a pagar. Cuéntame, Max. ¿Tu papá, de casualidad, ha conversado algo contigo? ¿Ha pasado algo diferente? No. Pero escuché a mis papás discutiendo anoche y... ...mi mamá dijo que... ...ella no puede tener hijos. Una pena. ¿Y tú cómo estás? ¿Max? No lo sé. ¿Tú eres mi mamá? ¿Y a dónde estamos yendo? A donde tú quieras. Vamos a donde tú quieras. ¿A dónde estabas yendo? ¿Y yo? A la casa de la señora Estela. Perfecto. Muy bien. Entonces... ...ahí vamos. Pero... ...¿saben que estás yendo para allá en tu casa? Sí, claro. Bueno. Richie. A la casa de Estela. ... ¡Gracias! ¡Gracias!